Hola que tal, yo soy Echa del Espectáculo y ellos son... Grupo Obretono Otra vez, vájate, adelante Grupo Obretono Oye, la verdad honestamente, quiero un grito súper muy especial y sobre todo porque son de aquí de Aguascalientes Y ellos son... Grupo Obretono Comanita, bravo ¿Cómo están? Bárbaro Y sobre todo nos sentimos orgullosos que son una agrupación que está iniciando aquí en Aguascalientes Pero los voy a presentar y vamos a platicar un poquito, ¿no les parece? ¿Cuál es tu nombre, compadre? Mi nombre es Jordan, yo soy el vocalista de Grupo Obretono, ¿cómo de que no? Adelante Mi nombre es Daniel y yo soy requintista y armonista de Grupo Obretono Adelante Soy Adonai y soy el perrochero de Obretono Compadrito, platicanos de este proyecto y sobre todo que tienen un año, ¿no? Sí, así es, tenemos ya un añito aquí en este negocio de la música, más que nada en este mundo Este, sí, ya desde mucho antes, ya veamos acá, ¿cómo decirlo? O sea, desde que empezamos así con la música de lleno, tenemos un año Pero, o sea, mucho antes ya nos estaba llamando la atención eso de la música Este proyecto tiene un año, ¿cómo fue, cómo nació la integración de todos ustedes Y la inquietud de este proyecto que realmente la llevan de la mano, ¿no? Sí, pues mire, esto inició más que nada gracias a él, él fue el primero en agarrar una guitarra Y empezar a escuchar lo que van siendo los corridos, que es lo que está de moda Entonces, pues, siendo mi primo, a mí también me empezó a interesarme Nació el gusto por ese tipo de música y yo también me empecé a escuchar Teníamos un compa, un saludito para el compa Diego Que también con él inició, con él iniciamos Estar acá, grabamos videítos en nuestro cuarto Nunca imaginamos que fuera a ser una hora como nuestro trabajo, vaya Este, gracias a Dios Platíquenos un poquito de su estilo, ¿no? Nosotros tenemos el estilo que, pues, muchos llamarían tumbao Corridos tumbados, corridos bélicos Este, obviamente, en presentaciones en vivo y todo eso tenemos Somos versátiles, ¿no? Pero nuestro estilo, nuestro estilo es el estilo tumbao Corridos bélicos y todo eso A ver si es cierto, algo acapella rápidamente Ahorita platicamos con todos ustedes, ¿les parece? A ver, vámonos ¿Qué nos van a presentar en este momento? Pues, nosotros tenemos una rolita ya grabada Se llama Movemos la Línea para que vayan y la escuchen En todas las plataformas digitales, en Spotify A ver, adelante Este... Un, dos, tres, no, sin guitarra Son abrugadas, cálese, la banda que esto va pa' más Morras en la cama, esperan, mi amada, quieren bellaquear Los collares me cuidan de toda la envidia que hay por acá La mente bien pilas, movemos la línea de aquí para allá Y me ven en un antro también un burdel Las morras piden rosa pastel Se prenden y quieren un hotel Las mujeres destapé y coroné Ahí nomás para que vayan y la escuchen La verdad, estoy muy orgulloso Y obviamente que son de aquí de Aguascalientes ¿Algo más que quieras compartir con nosotros, compadre? Pues para que nos sigan en redes sociales Ajá Pero había... Yo quería comentarte lo del... Adelante Primero se hizo cuarto escalón Ajá Cuarto escalón Claro Y luego ya éramos nada más cuatro Ajá Y luego ya después fuimos agregando a otro requintista Al trombón Y luego charchetas Evolucionando Fue evolucionando Y lo bueno es que creo que nunca dijimos Vamos a hacer un grupo y hay que ponernos las pilas Y esto O sea, todo se fue dando porque Nadie le decía de que Eh, tienes que estar aquí, eh, mixto O... Simplemente salían tocadas Salían tocadas Y no... Nadie era de que No, pues yo no puedo O de que se sorblieran Si no, todos íbamos tras la tocada De que morré Nos tiran paro con esta tocada Qué chido Qué chido Y les agradezco ¿Algo más que quieras comentar? No, pues nada más que Que nos sigan en todas las redes sociales Que nos apoyen machinque Porque Pues vamos para arriba, la neta Bueno, nosotros queremos eso Porque ahorita andamos Andamos en busca de eso De... Pues sí, de... De darnos a conocer más Con más gente Y es lo que estamos buscando ahorita Ahorita tuvimos una entrevista Muy especial en las redes sociales Invítalos, compadre Y algo más que quieras comentar Para que vayan Vayan a ver la entrevista Aquí con Charles Espectáculos Como de que no, viejón Este... Pues sí Para que nos sigan En todas nuestras redes sociales Como de que no Para que vayan a escuchar Nuestras rolitas Movemos la línea Sin miedo Están en Spotify En YouTube En todas las plataformas Para que vayan y la escuchen Compadre Como de que no Este... ¿Algo más? ¿Todo bien? Todo bien Pues sí Esperemos que vean La entrevista En lo que son Las redes sociales De Charles Espectáculos Y Santuario Artístico De Aguascalientes Una entrevista más De su servidor Charles Espectáculos Gracias